Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería austríaca Red Bull Racing porque Red Bull Racing ve lógico e interesante volver a cruzar sus caminos con la automotriz multinacional japonesa Honda y bueno, como sabemos la llegada de las nuevas unidades de potencia de cara a la temporada 1026 y el no acuerdo del equipo domiciliado de Milton Keynes con la marca Porsche podrían hacer que se vea nuevamente a la automotriz multinacional japonesa motorizando al conjunto austríaco y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Christian Horner habla acerca de las unidades de potencia de Red Bull Racing y luego de no llegar a un acuerdo con la marca Porsche no ve como a los ojos volver a hablar con la marca automotriz multinacional japonesa Honda para un futuro de acuerdo en el año 1026 y bueno, todos los rumores indicaban a que tanto el equipo de las bebidas energéticas como el fabricante automotriz alemán iban a llegar a un acuerdo para el nuevo reglamento unidades de potencia de cara al año 2026 llegando incluso a filtrar un supuesto contrato ya firmado entre las dos partes sin embargo, todo se terminó rompiendo y Porsche anunció que no se uniría con el equipo Red Bull Racing a pesar de que su interés seguía siendo el entrar a la Fórmula 1 y bueno, esto no es algo que por ahora le preocupe al equipo de la bebida energética puesto que luego de la retirada de la máxima categoría de la marca automotriz multinacional japonesa Honda Red Bull Racing construyó su propia factoría y hoy en día son capaces de desarrollar todo por sí mismos para valerse mientras que el desarrollo de las unidades de potencia continúa congelado y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo Horner en una publicación que realiza el medio Speedwheel que dice así conseguimos fichar a ingenieros cualificados que estaban entre los mejores de la Fórmula 1 para nuestro proyecto motor montamos la fábrica en 55 semanas y ya tenemos nuestro primer D6 en el banco de pruebas lo desarrollamos nosotros todos creemos que tenemos las habilidades para trabajar para nosotros mismos pero las unidades de potencia volverán a poder desarrollarse a partir del año de la temporada 1026 con la entrada de la nueva reglamentación de motores que entrará a vigor en aquella misma temporada y bueno, eso que según el mismísimo Christian Horner jefe del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes o sea Red Bull Racing genera que pueda ser un buen momento para que la automotriz multinacional japonesa Honda regrese a la máxima categoría por lo que sería lo lógico e interesante volver a unir sus caminos y bueno 2026 supondrá una situación completamente nueva con las reglas en esto se centra el equipo y sus esfuerzos también los de Red Bull Power Trace eso continúa diciendo el mismísimo Christian Horner y bueno Honda justificó la salida a la Fórmula 1 en otoño 2020 con el foco puesto en la electrificación de los coches de producción con la nueva normativa en la distribución de accionamiento 50-50 entre motor de combustión y motor eléctrico surge una nueva situación interesante sería lógico e interesante discutir esta situación nueva con Honda pero no sería una urgencia eso afirma para concluir el jefe del equipo domicilado Milton Keynes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado